Mi nombre es Gustavo Ramírez, soy el responsable del semáforo de eliminación de pobreza para México y miembro de operaciones de USEN Ciudad de México. Hoy les voy a platicar sobre el semáforo, esta herramienta que nosotros promovemos dentro de las empresas y de las organizaciones a nivel nacional. Y se preguntan, ¿qué es el semáforo? ¿Por qué un semáforo? Bueno, buscamos en esta herramienta medir la calidad de vida de las personas y en particular lo que buscamos es que los empresarios generen conciencia de quiénes son sus colaboradores. Porque a los colaboradores les ves entrar y salir todos los días de tu oficina, de tu fábrica, de la asociación. Pero, ¿qué tanto los conocemos? ¿Qué tanto sabemos de dónde vienes? ¿Quiénes son? ¿Cuánta familia tienen? ¿Hay discapacidad? ¿Algún miembro con discapacidad? ¿Qué pasa detrás de esa persona que entra y sale de tu empresa todos los días? Y es muy importante que los conozcas porque alabamos los éxitos del colaborador, pero detrás de esos éxitos hay un contexto. Inclusive detrás de esos fracasos, cuando nos volteamos y nos molestamos porque el colaborador no es exitoso o no está cumpliendo con sus objetivos, muchas veces no entendemos qué hay detrás. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos a través de esta herramienta? Que puedas tomar una fotografía, una fotografía de la realidad de tu gente. ¿Cómo está hoy? ¿Qué le duele? ¿Qué le impacta? ¿Cuál es su salud? ¿Cómo vive en sus condiciones en su casa? ¿Hay seguridad? ¿Hay inseguridad? ¿Hay violencia intrafamiliar? ¿Qué es lo que está pasando en la vida del colaborador? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edades tienen? ¿Dónde estudian? ¿Dónde están situados? Que le puedas conocer a profundidad. Para nosotros la herramienta tiene dos realidades muy importantes. Por un lado, que el empresario genere conciencia de la realidad de su gente. Pero por otro lado, buscamos que el colaborador genere conciencia de dónde está. ¿Qué es lo otro que buscamos? Buscamos que cada uno de los colaboradores, al sentarse, tomar el tiempo para responder un diagnóstico de 25 o 30 minutos, se pregunte y se analice a ver cómo estoy. Cuando la pregunta viene de, en mi familia, ¿cómo vivo el tema del ahorro? ¿Hay ahorros? ¿No hay ahorros? ¿Ahorro solo para ciertas circunstancias? Que genere conciencia. Que haga un mapa de vida y diga, hoy estoy así. Y a lo mejor se asusta y termina teniendo un diagnóstico con un montón de amarillos y rojos. Pero la cosa es, hoy estoy así. Muchas veces la vida nos lleva apresuradamente y vamos y venimos. Y llegas corriendo del trabajo, pero no te detienes a preguntarte dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Es muy importante que la persona tome conciencia de dónde está, cuál es su desarrollo. Porque en el camino muchas veces te quedas detenido. Y tú querías, cuando estabas en la universidad, llegar a cierto lugar y ahora estás ahí detenido. El semáforo te permite eso, detenerte, hacer un stop y decir, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? Y por otro lado, el empresario también puede voltear a ver a su gente y decir, este es mis colaboradores, así están, ese es su contexto. Y ahora, ¿qué puedo hacer para acompañarlo? Las empresas muchas veces tienen todo el interés de brindar programas para el colaborador. Lo triste es que muchas veces sus programas, pues son lo que yo pienso. Y yo creo que ellos necesitan esto, o yo creo que se necesita aquello, pero eso es lo que yo creo. Más bien es preguntarnos qué es lo que realmente ellos necesitan. Y eso es lo que te permite el semáforo, te permite hacer un diagnóstico y entender cuáles son sus necesidades. No desde el punto de vista laboral. ¿Impacta en el trabajo? Sí. Porque las preguntas todas son en el contexto, su familia. Hay preguntas, sin dudas, que te pueden referir temas laborales, pero no es el fin. El fin es entender al colaborador. Y todas las preguntas van hacia allá. Y con ello, tú puedes generar programas de acompañamiento a tu equipo, para que ellos tengan un desarrollo integral, para que sigan creciendo. Una de las metas que nosotros buscamos en cualquier organización es lo que llamamos rotación positiva. Que tu gente, cuando entró a tu empresa, entró de una determinada manera, pero cuando salga de esa empresa, por lo que sea, sea otro. Y tu empresa o tu organización contribuye al desarrollo y al tejido comunitario. Que se construye y que se consolide una sociedad con personas con una formación integral. Que la gente que pasó diga, yo trabajé en tal lugar y se note en el desarrollo de la persona. Nosotros buscamos, porque sabemos que puede haber rotación y que la gente se va, pero que la gente que pase por la organización donde tú estás, haya tenido un cambio real en sus vidas. Eso es lo que buscamos en la herramienta. Estar ahí, acompañar, generar conciencia, generar un cambio, construir una mejor sociedad y construir un tejido social en donde las personas tengan una mejor calidad de vida.